¡Hola, hola, muchachos señores! Soy Hit y este es el Batman de la NES y estamos en el nivel 2. Y si me agarra el control también. Ah, que el pausa es en el Select. Siempre me equivoco. No fue el control, pero siempre hay que culparlo, ¿cierto? El Batman. Vamos a ver... Unos buenos tironcitos de FPS. Me estoy acordando de los controles. ¿Qué tal los garramanos? Los arruñadores de tu vida. Ok, si caigo en el agüita creo que era malo para mi salud, ¿cierto? Así que mejor saltemos. Y el chorrito también. El chorrito de mojo me hace daño. Yo soy todo un parkurero. Un batiparkur. Amigo, estás como atravesado. Matarán a las costillas, ¿cierto? Como te gusta. Como te entretiene. A los flamerinos esperándome. Estás como mal puesto ahí abajo. Así que quírate. Un buen batarán, vale. Siempre confía. ¿Me agargo por aquí arriba? No. Ok, bueno. Vamos a los puñetazos y a guardar porque he subido mucho y si me caigo... Rodolfo. Y no quiero quedar a uno de vida como la última vez. Puñetazo en los dientes. Aquí está el carrito. Aquí está el salto de fe, ¿cierto? Entonces es así. ¡Pah! Y YOLO, Batman. Y te cae en la mierda de santo. ¿Por qué? Porque sale mal. Word. Ok, calcula lo mejor, por favor, para la próxima. Ahora sí. Perfecto. Quitó el calculate. Ese carrito ahí no me convence con ese señor. Aquí vamos a deshacernos de uno. Vamos a cambiar a puñetazos. A batir puñetazos. Vida. Dios mío, qué rico, vale. Qué rico. ¿Vos? ¿Ya? No, todavía no. Siempre son dos partes. Papá. Papá. Quita ese viejo. Ay, pero siguen dando mi vida, vale. Como los quiero. Qué buena gente son. Así se comportan los buenos villanos. Apoyando al team. Apoyando la causa. Ok, este tipo ahí no... No curula, ¿cierto? Oye, pero qué lindo, vale. Al final no me ha ganado ni uno, tú sabes. A ver si corazones, ¿qué es eso? Ni por error. No sé si esto se podía matar. O sí, se puede matar. El batisaltarín. Está ganchito y ganchito peligrosito, no parece. Es un saltito pequeño, porque si no mete la frente ahí... Y te electrocutas como idiota. Esto como que no sirve. Pero esta sí. Pero esto gasta mucho. Bueno, que estoy casi full. Así que tampoco es que pierda demasiado. Acá, carrito, carrito. Pon ahí la cara. Gracias. Tu cara de carrito. Ya va, que esto... No recuerdo si era por cualquier lado. O podía irme por donde yo quisiera. Aquí está Garyman. En modo de ataque. Quieto, viejo. Izquierda. Si salto mal, me meto ahí... Una buena electrocutadita. Ya, pero como suelta en vida, vale. Cuánto amor. Están cariñositos hoy. Cuando necesite vida, no sueltan. Aquí viene un salto. TFF. Y carrito. Ay, que pura vida. Munición, ¿pa' qué? ¿Vos saltar de una? Ah, no. Tengo que saltar aquí. Pa, pa. El pati saltarín. Ok, hablando de saltarín. A ver, si lo hago bien, porque si no... No, mano. Bueno, lo había hecho bien. Y este viene y me golpea. Bueno, no me quedo atando vidas. Y son crendones. Ok, otro saltito de la muerte. Vaya, pero viejo. Pero viejo. Creo que no valió la pena hacer eso. Pero me pudo el corazoncito. Zona 3. Bueno, ¿cuántas son? Esto no tenía voz, o sea. Esto no se podía matar, si no me equivoco. Oye, bro, pero... Pero si me lo voy a comer de frente, no. Por favor. Lanza tu cosa. Amigo, explosivo. Voy al carro de acá. Mata al carrito primero. Bueno, amigo, el tiro no me cae bien. Oye, pero... El problema contra. No te agachas. Es inagachable. Eso es que dice. Veo cosas ahí, pinzantes. Punzantes en mi vida. No, no, no. Morite. Mejor. Worth it. Ok, aquí viene... Mi amigo lanzacosas. ¿Se puede matar esa cosa? No me acuerdo. Empiezo a creer que no. Oh, sí. Ok, si me tiro por aquí... Me pincharán. Sí. Bueno, me la voy a llevar porque es un dañito nada más. No sé ni para dónde voy, sinceramente. No me acuerdo de nothing. Matarán en la rodilla. Oh, no. ¿Me va a dar vida o no? No. Esto salió bastante regular. Ay, pero buena. Buen salto, mano. Vamos a hacerlo bien esta vez, por favor. Sácale pistole. Aquí es plomo. Lleva plomo. Salió mucho mejor así. Guarda. Carajo, no había visto eso. Oye, por aquí ya no pasé. Ok, era por aquí o por la derecha. Voy por acá. Por la capiusa. Estoy empezando a creer que por aquí ya pasé. Oye, me metí la frente ahí. Para variar. Lo de pegar la frente ahí es como te das o te das. No hay más opción. Pasa viejo, relájense. Y la vida ya no suelta corazones, ya. Ya se acabó el amor. Se acabó el amor. Entrégueme amorcito. Llegué. Al fin. Oye, llevo hasta este tiempo aquí dándole vuelta. El boss. Esto era una maquinota. Ta, 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 ta. Pensando cuál es mi mejor opción para pelear contra esto. Pero no se me ocurre. Me diré que esta. Cayó la primera parte. De la fábrica locura. De la locura. Ahora, puñetazos tal vez. O disparos. Hay una manera de pararme aquí, ¿cierto? Si es que me oliera tanto. Oye, pero eso de... Vamos a tratar de hacerlo un poquito más clean. Que me quiten mucha vida. Ah, sí, sí. Carajo, Batman. Lo habías hecho. Ok, aquí pistolita aparece. Toma. 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 Mi negro borracho. Ahí tiraste eso. Termino esa. Vamos a bajarnos aquí. Porque ahora viene la parte de atrás. Este creo que con puñetazo... Era listo, ¿cierto? A ver que él hace su disparito. Oye, pero... Había un punto que si me paraba, no me daba. Y era ese, creo. O sea, yo salto aquí. Es mío, botón. Soy impatiable. Muérete, vale. A puñetazo. Así se destruyen las máquinas. Así. ¿Para el bailado alguna vez con el diablo? Bueno, no me dan ni lee. Ahí sale el Joker. Tenemos su plan malévolo. Y que vamos a dar una cantarilla, que es un nivel bastante horrible. Así que ya saben que si les gusta, vamos a darle un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Musicota.